Disfruta de Weird News, gracias a Claro, con las noticias del entretenimiento, pero de una forma muchísimo más cool. Nuestra ruleta de industrias Charlie nos informará la noticia que vamos a compartir y de qué forma vamos a leerla, así que ¡vuelta a la ruletiza! Te toca a ti, Carlos. Vas a hablar del creador de American Crime Story que ha quitado las escenas en las que aparecía Alegra Versace. Y lo tienes que decir como, bueno, lo vamos a compartir aquí como unos padres ofendidos. ¡Oh, mi Dios! No puede ser, vamos a ver qué tal. ¡Oh, Dios mío! La verdad es que la gente ya no tiene ningún sentido de respeto, privacidad, comprensión, Dios mío, Dios mío. Pero, querido, ¿y qué fue lo que pasó? Oh, pero tú sabes que American Crime Story, que el año pasado fue de esta historia feísima de O.J. Simpson. ¡Ay, sí! Una vergüenza para la justicia americana, ¿no? Este año será de Gianni Versace, el diseñador ese. Tú sabes que todo lo que hizo, ¿verdad? Bueno, pues su hermana Donatella le pidió mil veces a Ryan Murphy, el creador, que tuviera mucho, pero mucho cuidado con las escenas de los niños y cómo los representan, ¿verdad? ¡Claro! Y es lógico, o sea, son niños. Tú sabes que hay que tener bastante cuidado con eso. Y él agarró, y no solo hizo mucha escena de esa cuestión, donde se veían los niños y cosas, sino que hasta agarró a los nietos de Gianni y los puso a actuar. ¡No puede ser! ¡Pero qué fresco! Sí, así, totalmente. Pero amor, Donatella no cogió esa y le dijo que se desmonte, que no va, y mandó a quitar todo lo que tenía que ver con ellas. ¿Sabías eso? ¡Pero empoderada! Muy bien por ella. Lo que me da risa es que los padres de repente estaban escuchando como Yopper y algo así. Sí, exacto. O sea, nada que ver. Ok. Vamos a ver qué noticias rocas a continuación. Es el programa de televisión que oyen nuestros padres. Es que ven. Ok, te toca a ti, pero con un poquito de acompañ... te voy a acompañar. Ok, ok. Vas a hablar de que Kris Jenner encuentra la forma de estar cerca de Kim Kardashian. Señores, pero estas noticias de las Jenner y las Kardashian, ¿y qué me importa, men? Vamos a escuchar, vamos a darle otra vez el beneficio de la duda. Lo vamos a hacer como que tú eres una viejita contándole a su nieto, que soy yo, una noticia. Ok, ok. Arranca tiempo. Ay, hijo, esta juventud y ahora gasta dinero como que nae naa. ¡Qué cosa! Tanto que tu abuelo y yo luchamos para poder darle esta vida a ustedes. Ahí leí en el periódico que una de las jovencitas del clan Kardashian Jenner... Ah, abuela, tú estás hablando de Kim, ahora sí, ahora te voy a escuchar. ¿Qué fue? No, 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 la otra jovencita, Kris Jenner. Ah, pero esa es la más vieja, abuela. ¡Mite carajo! Pero yo le llevo como 40 años una jovencita. ¿De la más vieja? El caso es que ella acaba de gastar más de 10 millones de dólares en una nueva casita para estar más cerca de la casa de su hija Kim y su nuero Kanye. Oh, pero eso está bien, abuelo, que chulo, para compartir más con la familia. Ay, sí, qué bonito. Bueno, pues resulta que... Bueno, mijo, la verdad es que no estoy muy de acuerdo contigo, es que no te he enseñado nada en la vida. Es una estrategia para ahorrar recursos para el rolaje de Keeping Up with the Kardashians. No, abuela, ¿y tú te sientas a ver eso? De vez en cuando, mijo, pero no se lo cuentes a tu abuelito. Al fin y al cabo, cuando más cerca estén los unos de los otros, menos gastos para el equipo de producción del reality. Ah, sí, eso tiene más sentido, sí, esa sí es la Cris que conozco, en verdad eso hace sentido. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, mijo. Este Weird News llegó a ti gracias a Claro, con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente, porque en Claro estamos para ti. Abuela, una última duda. Dime, mijo. ¿Cómo yo le iba a contar eso, abuelo? Porque abuelo está sordo. Bueno, mijo, a veces se le entiende por feñas. Ah, ok. What's coming, Sunny? Bueno, pues por ahí viene Adivina Quién, así que atentos para seguir participando por el PlayStation 4. Ve marcando desde ahora 809-289-0100. Así mismito, 809-289-0100, porque viene Adivina Quién, y eres tú quien va a participar. Nos vamos a un break comercial y volvemos para un Morning Virat super cool. Quédate aquí.